Libres de ignorancia, que tus pensamientos no den realidad a nada. Y si lo haces en vida, presenciarás el principio del nirvana. Si llegas a presenciar el nirvana, terminará tu continua transmigración de expectativas frustradas en expectativas frustradas. El camino del que habla Bodhidharma no está fuera de uno. No cabe pues buscarlo ahí. El camino no está más allá de uno mismo. La mente es el camino, dice. Y ahora es cuando viene una de esas típicas correcciones, autocorrecciones del autor. Pero cuando busca la mente no encuentra nada. Bien podríamos decir que cuando busca la mente no trata de otra cosa que de buscar su satisfacción, que difícilmente encuentra, puesto que el yo, nuestra mente mortal, es insaciable. Y cuando la mente, por azar o por lo que sea, da por el camino, lo encuentra, no encuentra nada, puesto que no sabe reconocerlo. La mente mortal, por naturaleza, nuestra conciencia egoica, jamás seguirá un camino que comporte su disolución. Por consiguiente, es normal que la mente normal no reconozca el camino cuando lo tiene ante sí. Los sufíes persas, con un lenguaje más teísta, dicen que a Dios no se lo encuentra buscándolo. Ni Dios, ni el camino, ni la vulnerabilidad son sujetos o cosas o estados que se encuentren bajo los parámetros ordinarios de una búsqueda normal, que es siempre desde la mente mortal. Sin embargo, dicen los propios sufíes persas que quien no lo busca, a Dios no lo encuentra jamás. El camino es, así pues, un no camino, y la búsqueda una no búsqueda. Y lo es así porque el objeto de la búsqueda, como afirma el propio autor, es inexistente. No es objeto de búsqueda. Es pura sutilidad pura. Puesto que la budidad es la conciencia, algo intangible, que no está allí fuera, sino que es lo más sutil de lo sutil que me configura como ser humano. El camino, dice el autor, no se dejará entrever ante nosotros hasta que nuestro cuerpo desaparezca. O lo que es lo mismo, hasta que nuestra conciencia egoica, individual y supuestamente original, que es vivida desde la afirmación yo soy un cuerpo, yo tengo un cuerpo, no se diluya. Antes ya me he referido a las dos prácticas fundamentales del Zen, el Zazen y el San Zen. Sin embargo, dichas prácticas, sobre todo la primera, la meditativa, no queda restringida a un marco temporal concreto. Para quien emprende el camino del que habla Bodhidharma, la vida entera de arriba abajo llega a ser vivida en estado de Zazen. El silencio que se revela durante el Zazen se convierte en el verdadero lugar de la existencia cotidiana. Actuar entonces es hacerlo desde ahí, desde dicho silencio. Desde ahí no se ama, ni se odia, ni vida, ni muerte. Cuando esto se advierte claramente, cuando vivimos nuestra vida cotidiana como si fuese una sala de entrenamiento de Zazen, entonces el camino al Zen llega a ser el camino del Zen. Y el camino del Zen llega a ser el camino al Zen, que no es sino el camino del despertar, presenciar en la vida misma el principio de mi hermana, de la iluminación. Ahora, si me permitís, voy a utilizar el resto del tiempo que me queda a hacer unas aclaraciones. En esta casa, seguramente, por amor a la verdad, con buena voluntad, cordialmente y con buenas maneras, se ha hecho una dura crítica a las ideas y los planteamientos de CTR. También por amor a la verdad, con la mejor voluntad, como el espíritu fraterno, cordial y sin ánimo polémico, pero con el mayor rigor posible, como responsable de esta casa, he creído que tenía que aclarar algunas cuestiones que se han planteado. También debo hacerlo por respeto y consideración a nuestros amigos de Internet. Tengo que agradecer las dificultades que surjan, porque son la ocasión para afinar nuestras concepciones y actitudes, si fuera necesario. Con este espíritu, abordo el análisis de lo que se dijo. No pretendo retratar la postura de nadie, ni menos juzgar a nadie, eso no me toca a mí. Solo me he propuesto aclarar las posturas de CTR a propósito de algunas cosas que se dijeron. En la última sesión, ya hablé de la conexión intrínseca e indisoluble entre el camino anterior y el servicio incondicional a los demás. Por tanto, esto, aunque lo tocaré, se queda como dicho. Veamos el resto de las cuestiones. La exégesis no es para todo el mundo, se dijo. Depende a qué nivel se planteen. Como eruditos especialistas, no es para todo el mundo. Como caminantes, el Evangelio, el Corán y los demás grandes textos son para todo el mundo. Y todo el mundo debe aprender a interpretarlos en alguna medida. Se pretende que las más personas posibles tengan acceso directo a los grandes textos, sin la mediación de especialistas, aunque con su ayuda. No creo que en las condiciones culturales de las sociedades de conocimiento tengamos que reclamar la mediación de teólogos, sacerdotes, ulemas, eruditos, para poder acceder a los grandes textos de las tradiciones. La exégesis no puede ser una interpretación salvaje, se dijo. De acuerdo. Pero no creo que se pueda decir que después de 50 años estudiando textos e intentar interpretarlos, se trate de una interpretación salvaje. instrumentos para interpretarlos solo los hemos ido heredando y construyendo durante todo ese espacio de tiempo. En la exégesis ha habido grandes cambios, grandes innovaciones. Creo que nosotros hemos podido aportar algo a la interpretación de los textos en las nuevas condiciones culturales de las sociedades globalizadas de conocimiento y cambio continuo. Nos ha costado décadas hacernos con esos instrumentos de análisis e interpretación. Los enuncio más abajo. Todos los grandes textos dicen cosas diferentes y estudiados en profundidad son absolutamente imprescindibles. Pero eso es solo la mitad de la verdad, porque todos apuntan a lo mismo y dicen, cada uno a su manera, lo mismo. Todos hablan del mismo diamante, aunque lo miren desde caras diferentes. Pero hablan desde caras diferentes, pero hablando desde caras diferentes, todos son conscientes de que hablan de lo mismo, cuando las condiciones culturales ponen en contacto místico, no ideológico, o como sistemas de programación colectiva a textos y autores. Estas imágenes y reflexiones no son mías. También las afirma Rumi, Jalaj, Jukbiri y otros muchos. Hay algo que podemos presuponer y después daré las razones. Ninguno de los textos podrá nombrar al innombrable, ninguno podrá meter en fórmulas de lenguaje humano lo que está más allá de todas las posibilidades de nuestro lenguaje de pobres vivientes de este pobre planeta. Eso no es un pretexto, pretexto, sobre el que se ahoga lo que dicen los textos. Que nuestro lenguaje de pobres vivientes no le alcance es el resultado del estudio a fondo de textos de todas las tradiciones durante casi cinco décadas. Y esa es la afirmación de todos los grandes místicos. Por tanto, no es un pretexto, sino una orientación para no hacer decir a los textos lo que no dicen. Eso no es hablar de sí mismo en todos los textos, porque cuando uno tiene que desnudarse de todos sus sistemas de comprensión y tiene que olvidarse de sí mismo para poder comprender mínimamente la palabra de los textos, no habla de sí mismo, porque el sí mismo ha tenido que desaparecer lo más posible. ¿Dónde puede estar el sí mismo cuando se apunta sin poderlo nombrar al inefable? Jamás hemos hecho teología, ni teoría a partir de los textos, ni sobre los textos. Lo que hemos hecho es tener en cuenta conocimientos lingüísticos, antropológicos, culturales, religiosos, etc., para podernos, sociológicos, para podernos acercar con más competencia.